Hola que tal buen día Estamos aquí en el taller de caligrafía de la Casa Municipal de Cultura de la Ciudad de Zacatecas y debido a las muchas preguntas que se nos han hecho acerca de que materiales se van a utilizar para el taller de caligrafía Cooper Plate es que hemos decidido hacer este pequeño video como una introducción a los materiales que se van a utilizar Bien, para comenzar únicamente requerimos un cuaderno, cualesquiera, preferentemente de raya La raya estándar aproximadamente tiene 7 milímetros, un poquito más, un poquito menos pero cualquier libreta de raya común, como la que tenemos aquí, nos va a funcionar perfectamente para los primeros ejercicios que vamos a hacer Estos primeros ejercicios se pueden realizar con un instrumento de escritura cualquiera Es decir, puedo utilizar desde un lápiz a un lápiz para escritura, no de dibujo, sino para escritura como este, que es un Stedler HB Normalmente los lápices de escritura se reconocen porque tienen el borrador en la parte de atrás pero HB o número 2 Aquí podemos ver que nos da esa que nos da esa denominación de HB o número 2 que es lo que nos permitiría tener un lápiz para escritura es lo que queremos, un lápiz de escritura es un poquito difícil de enfocarlo por el plata que refleja mucho la luz ahí lo tenemos, va HB o número 2 un lápiz de escritura normal podemos utilizar también, si yo lo prefiero, un bolígrafo dependiendo de con qué me gusta escribir más si con un lápiz, con un bolígrafo un bolígrafo común un bolígrafo cualquiera si ustedes ven este, pues es el bolígrafo más comercial por lo menos aquí en México uno de los más comerciales de los más este comunes de los que encontramos hasta en la tienda de la esquina entonces con uno de estos si me gustan a mí los bolígrafos de gel también puedo utilizar uno de ellos, un bolígrafo de gel cualquiera, la marca es indistinta que sea de punto medio o punto fino puedo utilizar cualquier instrumento de escritura ya sea de gel o de tinta sólida o de tinta líquida de la que ustedes quieran cualquier instrumento de escritura pero es preferible si yo tengo la costumbre de apretar mucho el instrumento de escritura contra el papel si escribo con mucha presión es preferible que me consiga un bolígrafo como estos que se conocen como punta de aguja por la punta muy delgada que tienen aquí podemos ver este está muy muy delgadita su punta se conocen como punta de aguja esto me permite no apretar tanto la mano cuando escribo sobre la superficie ¿por qué? porque necesitamos no apretar no apretar la mano sobre el papel puedo utilizar también un liner hay muchísimas presentaciones de liner de muchos tipos las más comunes son para ingeniería para arquitectura son este tipo de puntas también muy finas este si se fijan es un estábilo que dice 0.4 milímetros es decir menos de medio milímetro esto es lo que yo buscaría un liner de cualquier marca tenemos un estábilo un Stadler Fine Liner por eso les llamamos liner así es como los llaman los fabricantes Fine Liner este igual como podemos ver pues es un aparato de un instrumento de escritura muy muy fino y esto es lo que buscamos una punta muy delgada que nos permita no presionar demasiado al momento de escribir les repito hay de muchísimas marcas de muchos tipos pero cualquiera de estos nos va a funcionar ahora porque decimos que es mejor este también nos funcionan los estilógrafos desechables como este del número 0.5 hacia abajo preferiblemente ahí es lo mismo es una punta muy delgada estas puntas muy delgadas repito me permiten no ejercer presión sobre el papel al momento de la escritura eso es lo que buscamos porque una vez que empezamos con la caligrafía ya como tal vamos a requerir no presionar demasiado ¿por qué? porque nuestro instrumento de escritura cuando ya empecemos a hacer caligrafía cooper plate va a ser algo como este entonces necesito tener mi mano educada para no ejercer demasiada presión esto es lo que vamos a utilizar que se llama plumilla expansible o expansiva ¿por qué se le llama así? porque expande obviamente ¿verdad? ¿a qué nos referimos con esto? una plumilla expansiva es cualquier plumilla que pueda separar sus dos puntas si se fijan al presionarla se separa está unida y cuando la presiono separa las dos puntas por eso se llaman expansivas podemos tener un manguillo recto como este este es un manguillo recto se le conoce así como un manguillo recto porque no tiene ninguna bifurcación ninguna nada puede ser de madera de plástico de cerámica de vidrio hay de muchísimos materiales o puede ser un manguillo oblicuo como este se llama manguillo oblicuo por el ángulo que presenta la plumilla para escribir la plumilla es la misma que quedamos la característica es que al apretar separa las dos puntas vamos a ver si podemos acercar un poquito más la cámara para que notemos bien esto de que estamos hablando quedamos cuando oprimo cuando yo oprimo la plumilla separa las dos puntas eso es lo que buscamos en nuestra plumilla para poder escribir Cooperplate o Palmer o Spencerian que son los métodos que vamos a ver todo este tipo de plumillas hace esto pero para no rasgar el papel porque si se fijan es una punta muy afilada entonces lo que necesitamos es no rasgar el papel en el momento de escribir esto cuando baja no rasga pero si ejerzo demasiada presión puedo hasta cortar el papel las plumillas pueden ser muy variables tenemos esta que es una plumilla cebra G es la más común y la más recomendable para hacer este tipo de caligrafía viene normalmente así así sin el manguillo el manguillo debemos de conseguirlo aparte que quedamos es como este en su versión oblicua o como este en su versión recta que repito puede ser de la marca que ustedes prefieran manguillos hay muchísimos estos por ejemplo son marca speedball de plástico pero puede ser cualquiera aquí tenemos un ATL también fabricado en plástico tenemos un ATL fabricado en madera aquí vemos un manguillo Tachikawa también fabricado en plástico en todos estos entra nuestra plumilla están hechas para encajar en cualquiera de estos manguillos es universal entonces una plumilla cebra G con un manguillo de cualquier marca repito la marca es indistinta hay cientos hay muchísimas marcas de manguillos muchísimas marcas de plumillas también por ejemplo aquí tengo yo esta que es una plumilla cebra G tengo esta que es una plumilla general repito me sirven igual el la característica que deben de tener es que deben ser expansivas es decir deben abrir al momento de yo presionarla debe abrir sus puntas eso es lo que queremos que al momento de presionarla abra las puntas es la característica que debe de tener mi plumilla que sea expansiva si abre las puntas como estamos observando aquí nos va a funcionar perfectamente para escribir en la caligrafía que nosotros queramos queramos esta es una plumilla cebra g esta es una plumilla general tenemos de muchísimas otras esta es una plumilla globo lo mismo que expanda las puntas es lo que requiero aquí tenemos otra muy delgada muy fina pero también me va a servir me va a dar la misma calidad de las cosas siempre y cuando expanda es lo que queremos si abre sus dos puntas como vemos aquí si abre las dos puntas cierra abre cierra me funciona perfectamente esta no tiene marca visible no recuerdo que marca eso lo dice 801 pero cualquiera que haga lo mismo esto es un speedball si la podemos ubicar ahí está una speedball y está lo mismo abre sus puntas abre las puntas la sierra cuando aquí esto es lo que busco yo en una plumilla para caligrafía aquí tengo una plumilla juntos a lo mismo la característica es que abra cierre hay unas que abran o cierran mucho más que otras dependiendo de la flexibilidad de cada una de las plumillas pero cada plumilla que haga esto va a funcionar perfectamente bien por eso por eso queremos en primera instancia que no hagamos presión al momento de escribir por eso nuestra recomendación es que nuestro instrumento de escritura no 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 sea demasiado burdo sino que sea más bien fino aquí tenemos otra otra plumilla platernal y acá tengo otra plumilla falcon les digo hay una infinidad la que ustedes encuentren que sea una plumilla como esta este para quien va a tomar nuestro taller en presencial bueno pues podremos facilitarles por ahí alguna plumilla al momento de comenzar el taller para aquellos que nos ven en línea si no las consiguen ahí en su localidad en el lugar donde donde estén trabajando nos recomendamos que busquen la plumilla cebra g en amazon ahí es donde más fácil la encuentra entonces una libreta común de raya para nuestros primeros ejercicios para los ejercicios ya con la plumilla posteriormente recomendamos papel albanene o papel pergamino este es un papel que se llama por lo menos aquí en México se llama pergamino nube es un papel traslúcido que quiere decir esto que si yo pongo abajo algo puedo verlo a través de él pero es un papel bastante grueso 250 gramos se fijan el sonido me lo indica es parecido al albanene pero con un color amarillento que le da la imitación de pergamino o bien albanene preferentemente el más grueso que encuentren este también es de 250 gramos son muy gruesos esto me permite trabajar perfectamente bien con ellos sobre con tinta no la absorbe sino que seca en la superficie pero tiene un grado de absorbencia ideal que no permite que se corra entonces albanene del que encontremos este preferentemente muy grueso pero si no hay muy grueso del que encontremos también a veces es difícil de encontrar o pergamino nube o alguno que se le parezca si ustedes van a algún lugar y ven alguna papelería pregunten por estos dos y si no tienen algo que les recomienden ellos ahora vamos a utilizar a lo largo del taller de caligrafía cooper plate una diversidad de líneas guías como esta ya si se fijan dice cooper plate english practice sheet es decir hoja de práctica para cooper plate english redonda más o menos a 52 grados de inclinación los grados de inclinación varían vamos vamos a ir viendo este tipo de líneas guía este tipo de hojas y cómo las vamos a ir utilizando luego las vamos a estar viendo algunas no todas porque hay una infinidad increíble de líneas guía pero vamos a ver las más comunes también vamos a ver cómo hacerlas vamos a pasar el archivo en digital y las vamos a imprimir pero en dado caso de que no tenga yo la facultad de imprimir la facilidad de imprimir cómo la puedo hacer la puedo hacer y vamos a ver cómo se hace esto ahora líneas guías como les repito hay un montón difieren como podemos ver aquí en espacios en tamaños en anchos en gruesos etc son muy diversas aquí tenemos otra que también vamos a utilizar y aquí menciona es hoja de práctica del método Spencerian como ya les habíamos adelantado nuestro taller revisa el método Spencerian el método Cooper Plate y el método Palmer la línea guía del método Palmer es más más sencilla que Spencerian y Cooper Plate es esta es únicamente tres espacios ya iremos explicando todo esto tenemos guías universales como esta que nos puede servir para los tres métodos y la vamos sirviendo conforme vamos practicando pero les repito hay una variedad increíble aquí por ejemplo puedo ver que tengo un espacio más pequeñito ya lo iremos explicando repito no quiero adentrarme ahorita demasiado en esto ahora queremos el papel translúcido es preferible porque porque yo puedo hacer únicamente imprimir únicamente una guía como esta una guía cualesquiera imprimo una la coloco debajo de mi papel translúcido puedo verla a través de ella y escribir sobre ella cuando retiro únicamente va a quedar la letra es lo que es lo ideal en un dado caso de que no se pueda hacer o que yo tenga que escribir sobre una superficie opaca pues voy a tener que ver lo que ya les comentaba de cómo vamos a trazar la línea guía cómo podemos fabricar la línea guía para que nos quede de buena manera y para que nuestro trabajo quede bien presentado al final entonces para poder hacer esto necesitamos también algunos instrumentos muy simples instrumentos simples como por ejemplo una regla si no tengo más una regla un lápiz un lápiz cualquiera para poder trazar mi línea guía y posteriormente borrarla porque una vez que escribo no quiero que se vea ahí mi renglón brazo no es muy estético que digamos ahora si tengo una como esta es mejor una regla T pequeña porque hay unas demasiado grandes que incluso hasta nos estorbarían una regla T pequeña que ya tiene tiene su graduación y me va a servir mucho en relación a que ya tienes cuadra o bien puedo conseguir un par de escuadras como estas tamaño chico tamaño mediano no importa si tienen grabación o si no la tienen eso es indistinto me me conviene una escuadra porque como les decía para la línea guía que tenemos aquí por ejemplo veo que tiene una línea diagonal punteada esa línea cuando yo soy principiante la requiero para la inclinación de las letras cuando ya estoy un poquito avanzado me olvido de esto y simplemente trazo la línea guía sin la diagonal pero mientras aprendo a hacer la caligrafía toda con la misma inclinación me conviene tener la diagonal como guía también esta diagonal si se fijan casi coincide con esta escuadra casi no coincide pero me funciona perfectamente bien esta escuadra que se llama cartabón para la diagonal de mis líneas guía si nos alcanza el tiempo porque luego a veces planificamos demás si nos alcanza el tiempo podríamos llegar a ver cómo hacer una regla para caligrafía pero también no está al alcance de todo el mundo porque se requieren algunos materiales y algunas herramientas que no todo el mundo tiene pero si alcanzamos a hacerlo lo veremos espero que esto les haya funcionado espero que les sirva esta pequeña introducción acerca de los materiales que utilizaremos en nuestro taller de caligrafía y si tienen alguna duda no duden en comunicarse con nosotros al whatsapp 492 112 65 97 que es el que aparece también aquí al final del video 492 102 65 97 si tienen alguna duda y por aquí los estaremos viendo dentro de nuestro taller hasta luego que estén muy bien